En la ciudad de Lambayeque se ejecutó una jornada de limpieza en el asentamiento humano 18 de febrero, donde se retiraron 90 toneladas de basura acumulada en ese sector de la capital provinciana. Son 13 puntos críticos de residuos sólidos en la ciudad evocadora. Son 13 sectores, los puntos álgidos de Lambayeque. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, San Martín, estamos por ejemplo en la salida Moxe, la salida sur a Lambayeque, la salida norte a Lambayeque, el asentamiento humano 18 de febrero, asentamiento humano Virgen de la Mercedes y otro más. Por ejemplo, hemos empezado ya la semana pasada atacando lo que es la salida del canal San Romualdo a Moxe Antiguo, que lo hemos limpiado el día sábado. Hoy estamos atacando este sector que es 18 de febrero. Parte de la actividad también significó empezar a reforestar la zona con estos plantones de ficus. Para limpieza pública se necesita más maquinaria. ¿Se cuenta con la maquinaria? Tenemos un poco de eficiencia en nuestra maquinaria. Por ejemplo, el bolquete que está, es un bolquete alquilado. Lambayeque ahorita está careciendo de unidades en buen estado. ¿Cuántas más harían falta en todo caso? Mire, limpieza pública necesitamos ahorita urgente dos bolquetes y una compactadora. Y un bocat, que es una máquina pequeña para la limpieza de los parques. ¿Cuánto sería la inversión que se necesitaría para esta maquinaria? Estamos dándome un poco más de 500 mil nuevos soles. También se informó acerca del personal con el que se cuenta en esta área. El personal sí estamos viendo la cantidad adecuada, lo único que no tenía la implementación correcta. Desgraciadamente no le han dado la importancia a este tema tan fundamental que es la limpieza pública. ¿Cuánto personal tiene en el área? En el área, entre parques y jardines y limpieza tenemos un promedio de 60 personas. ¿Están al día de sus pagos ahí? No, sí, sí, están al día de sus pagos. No hay problema. No hay problema.